Conozcamos a bebé. Tu hermana o hermano ya va a nacer. Ya casi al bebé vas a conocer. La barriga de mamá está muy grande y pronto al hospital puede que ande. Allí los doctores la van a ayudar para que bebé pueda llegar. De pronto te llevan a visitar al nuevo bebé que solo sabe llorar. Muchos cambios vienen con el nuevo bebecito. Son divertidos o aburridos, de todo un poquito. Bebé va a nacer muy chiquito y se puede mover muy poquito. Bebé puede comer, se hacen los pañales, puede oír y dormir y sentir. Bebé necesita que le den de comer, lo vistan, lo limpien y lo ayuden a mover. Tú eres más grande y puedes ayudar. Le puedes dar amor y cuentos contar. ¿Te acuerdas cuando eras más chiquita? Pídele a mamá que te cuente un ratito. Dile que te cuente del día que naciste y que te recuerde que hiciste. Es rico ser grande porque puedes escoger, puedes ir al parque y amigos tener. Puedes decir lo que piensas y sientas y comer muchas cosas por tener dientes fuertes. Bebé con el tiempo va a crecer y un amigo de por vida va a tener. El niño bebé en todas las circunstancias figura entre los primeros que reciban protección y socorro. El niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad necesita de amor y comprensión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!